El Poder Judicial tiene la responsabilidad de construir la paz y un verdadero Estado de Derecho que deje de proteger intereses de una minoría y tutele verdaderamente los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como el interés supremo del pueblo y de la nación. Por ello apoyamos la medida de que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo de México. Vamos a apoyar también la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, así viene la reforma del presidente, y un órgano de administración judicial. ¿Saben para qué es eso? Para que realmente se sancione a los jueces corruptos, no como ahora.